Música 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 No se sobrar nadie Soy, soy Un camino Música Música De las escondidas de la cruz, su oído, me ilumino, y hoy que me veo en tu mar, soy sol, el camino, que la vida que mi pecho, mi espina real, y con tal salida, el pasado que te hundió, y eleva las alas, el vuelo sin adiós, libre el alma. Si ahora debo, dentro del mar, soy sol, el camino, que la vida que mi pecho, mi espina real, y con tal salida, el camino. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!